quieres ver cómo puedes crear vídeos largos con inteligencia artificial pues esta herramienta es la mejor de ellas ahora te estarás preguntando por qué pues porque puedes generar vídeos largos ilimitados y de muy buena calidad pero es que además la vas a poder utilizar de forma totalmente gratuita pero es que además también vas a poder pasar de texto a vídeo también te va a permitir animar imágenes pasar de un dibujo a un vídeo e incluso hacer variaciones a vídeos ya existentes pero lo mejor de todo es que vas a ver un truco para aumentar la duración de tus vídeos todo lo que quieras sencillamente con esta nueva ida vas a alucinar como ya sabrás en la actualidad existen numerosas y variadas herramientas para crear vídeos con inteligencia artificial tales como pica runway stable diffusion o sora lo malo de estas herramientas es que tienes que pasar por caja para poder utilizarlas y además también tienen un límite de vídeos por eso en esta ocasión te vengo a hablar de una nueva herramienta que te va a permitir hacer vídeos totalmente gratuitos y de una forma ilimitada me estoy refiriendo a hyper punto ahí una vez accedemos a la página principal de hyper punto ahí lo que tendremos que hacer como en todas estas plataformas es logearnos con nuestra cuenta de google o con la que queramos en mi caso me voy a logear con google y una vez dentro de la plataforma ya se nos muestran una serie de ejemplos de vídeos de lo que esta plataforma es capaz de hacer todos estos ejemplos han sido creados con inteligencia artificial por otros usuarios como veis la calidad es impresionante no está nada mal verdad entonces vamos a ver cómo podemos crear nuestros propios vídeos para ello aquí en la parte inferior de la pantalla clicamos en este botoncito verde y nos va a aparecer estas opciones esta es para crear a partir de un texto un vídeo esta sería para crear un vídeo a partir de una imagen esta de aquí sería para evitar cambiar el estilo de un vídeo y esta última que todavía no está disponible es para extender el vídeo para hacerlo más largo pero no te preocupes porque yo te voy a decir cómo lo puedes aumentar aunque todavía no esté disponible esta opción en este vídeo vamos a utilizar todas estas herramientas entonces vamos a empezar con la primera de ellas que es crear un vídeo a partir de texto clicamos en este cuadrado y aquí podemos escribir el prom que queremos para que genere nuestro vídeo yo en esta ocasión le voy a decir que quiero que me cree un vídeo de un perro jugando con una pelota una vez hemos escrito el prom de lo que queremos que se cree el vídeo le vamos a dar a crear una vez pasados unos segundos ya nos ha generado nuestro vídeo vamos a ver qué tal ha quedado como veis el resultado es espectacular aunque claro sólo dura dos segundos pero si clicamos en este botón de aquí abajo lo podremos aumentar hasta los cuatro segundos pero claro cuatro segundos también es muy poco yo os había prometido que os iba a decir cómo alargar sus vídeos todo lo que queráis no te preocupes porque sólo vamos a ver más adelante ahora quiero que veas otras características que esta inteligencia artificial puede mejorar aún más este vídeo que hemos creado le habíamos dicho el prom de que queremos que nos haga un vídeo de un perro jugando con una pelota pero es que además podemos elegir algunas características como si queremos que nuestro vídeo se genere con un estilo ciberpunk arcán de lego de ghibli steampunk y cualquiera otra forma así que voy a generar un par de vídeos con acciones diferentes para que puedas comparar como veis los resultados son espectaculares pero es que además podemos afinar aún más como queremos que sean nuestros vídeos por ejemplo aquí los perros nos ha puesto una raza aleatoria pero nosotros le vamos a decir ahora que queremos que nos haga estos mismos vídeos pero con una raza específica de perro por ejemplo yo para el siguiente vídeo le voy a decir que sea un golden retriever como veis aquí en el prom ya le hemos escrito que es lo que queremos un perro de raza golden retriever jugando con una pelota le damos a crear y vamos a ver qué es lo que nos devuelve y pasados unos segundos aquí tenemos el resultado como veis nos ha generado un vídeo de un perro en este caso de la raza golden retriever jugando con una pelota vamos a ver cómo ha quedado el resultado final espectacular amigos pero esto también lo puedes aplicar a cualquier cosa que se te ocurra por ejemplo puedes decirle que quieres que te cree un vídeo de coches por ejemplo pero de determinada marca puede decir que te cree un coche rojo que sea de la marca bmw o de la marca que tú prefieras para ver cómo esta inteligencia artificial es capaz de entender todo lo que le estás diciendo vamos a hacer la prueba con dos vídeos de coches uno le vamos a decir que nos genere un vídeo sobre un coche rojo bmw de la marca bmw y otro le vamos a decir que nos creó un vídeo también de un coche rojo de la marca por ejemplo volkswagen vamos a ver cómo han quedado estos ejemplos como ves los resultados son espectaculares esta inteligencia artificial es capaz de entender qué es lo que queremos exactamente distinguiendo entre diferentes razas de perros marcas de coches o todo aquello que se te ocurra vamos a ver ahora cómo esta inteligencia artificial también es capaz pasar de una imagen cualquiera a generar ella por sí sola un vídeo pero antes de continuar te voy a dejar con nuestro patrocinador que no es otro que yo mismo así que si te gusta el contenido que te estoy ofreciendo suscríbete al canal dale al like y comparte este vídeo me ayudarás un montón para ello desde la página principal de hyper punto ahí vamos a darle a animar tu imagen aquí ahora abajo tenemos que subir una imagen cualquiera y una vez que hemos subido la imagen por ejemplo yo he subido aquí hasta a estos novios le vamos a dar a generar pasados unos segundos ya nos han generado el movimiento del vídeo vamos a ver qué tal ha quedado como veis es espectacular se aprecia bien los movimientos tanto de la pareja como del fondo del vídeo aún nos queda la última de las opciones que es regenerar digamos un vídeo para ello le damos a repente un vídeo vamos a subir nuestro vídeo que en mi caso me he descargado uno de los vídeos que habíamos creado anteriormente que es este de los chicos bien y aquí ya le podemos dar qué estilo queremos para nuestro vídeo si queremos este impun impresionismo de leo vale ciberpunk water color o el fin yo le voy a dar en este caso a el film y le vamos a dar a crear una vez pasados unos minutos nos ha devuelto el vídeo de esta forma como veis el resultado es espectacular le podemos dar el efecto que queramos bueno amigos pues tal como os he prometido os voy a decir un truquito para que podáis alargar un poco más vuestros vídeos bien todos los vídeos creados con inteligencia artificial tienen un número identificativo o también llamado si esto lo podemos encontrar clicando en esta flechita que tenemos aquí aquí donde pone si que sería en español semilla tenemos un número que es el que identifica a este vídeo y que gracias a este número vamos a poder seguir realizando vídeos con las mismas características y poniéndole alguna variación entonces para generar otro vídeo a continuación de este que tenga las mismas características lo que vamos a hacer va a ser copiar el prom entonces aquí donde nos pone que describamos nuestro vídeo le vamos a poner el prom pero además le vamos a añadir lo siguiente le ha añadido sin descanso el prom sigue siendo el mismo que anteriormente chico joven musculoso haciendo ejercicio rápido y sin descanso esto es lo que le ha añadido pero qué pasaría si le doy ahora a crear que nos va a crear un vídeo que no tiene nada que ver con el anterior para que nos crea un vídeo lo más semejante posible a este primero volvemos a darle a la flechita y ahora copiamos el sí lo copiamos y ahora aquí abajo en este botoncito para crear el nuevo vídeo le vamos a pegar el sí de esta forma el siguiente vídeo no lo va a crear con casi las mismas características que éste vamos a darle a crear y a ver que nos devuelve bien pasados unos segundos nos ha devuelto este otro vídeo donde podéis ver que prácticamente se parece al otro pero que si le damos al play vemos como lleva a cabo el ejercicio correspondiente ahora tendríamos que descargar los dos vídeos a nuestro dispositivo y editarlos con cualquier editor de vídeo puede ser cantaxia o cap cut añadiendo le una pequeña transición para que no se note tanto el corte entre vídeo y vídeo el resultado sería este bueno amigos que os ha parecido esta forma de alargar un poco más allá de los 24 segundos que nos dan las plataformas para generar vídeos por inteligencia artificial hasta donde nosotros queramos déjame tus impresiones en los comentarios de aquí abajo y ahora si quieres seguir aprendiendo sobre la inteligencia artificial debe dejar estos dos vídeos donde aseguro que les vas a sacar provecho